Música Buenas tardes a todos Un año más estamos aquí para hacerles pasar un buen ratito Espero que disfruten de la velada Y este año va a ser un poco especial Estos jóvenes, las mismas chicas que chicos Se rompen con un poquito la cabeza a ver que pueden innovar todos los años Aunque nos vuelven locos un poco a los demás Pero bueno, la verdad es que merece la pena Así que va a ser cortito la presentación Yo solo quiero recordaros que se están vendiendo CDs y DVD Y se va a rifar este mandón de Manila Hay que conseguir dinero, sea como sea Porque como estamos tan mal últimamente No podemos ni salir a los festivales de extranjeros Este año no se ha podido salir El año pasado pudimos irnos a Béxica Pero este año pues nada, todo por aquí Y encima los ayuntamientos, como tampoco, no me refiero a este Sino a los ayuntamientos de otras regiones Que nos llaman y nos contratan Pero este año no ha sido posible Porque todo el mundo se queja de la crisis Entonces pues bueno, para conseguir un poco de dinero Vamos a rifar este mandón Que me lo voy a poner Que he venido a la ciudad de largo para lucirle un poquito Y bueno, espero que os animéis Y suerte a todos Algunos les tienen que tocar Y ya sin más, llamo a Emilio El presidente Que suba pues a daros la bienvenida Buenas tardes Me falta el tiempo Bueno Hace unos días celebrábamos el 30 aniversario De la estación del grupo De José Salomago Como muchos de ustedes saben El grupo Ha llevado el proclore por toda España Parte de Europa Lo que van a presentar esta tarde Es el esfuerzo Que realizan durante todo el año Ensayando siempre Después de la jornada laboral Y bueno Quiero dar las gracias Por acompañarnos En este acto A la concejada de cultura Beatriz A la A un grupo de De Un LED Izquierda Unida Y también Y el PSOE Por supuesto Y también Le quiero dar las gracias A las autoridades diplomáticas Que se encuentran con nosotros Es la cónsul de Honduras Cristina La vicecónsul de la República Dominicana También Cristina Y bueno No sé si llegarán Perú y Cuando lleguen Y para no Cansados Dado que hay que cumplir Con el tiempo Que nos tienen Que nos tienen dado Los dejo Para que Escuchen Al grupo De coro y lanza Villa de Leganés Aplausos Han pintado francés Vengo a contarles Las memorias De un viaje Por España Oh la 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 Este creo que Debería ser El título De mi viaje En este diario Contaré Las vivencias Que tuve Durante 1840 Recorriendo Otra cultura Diferente A la francesa Lo que me llevó A ver Escenas pintorescas Que plasmaran Mi cuadro Y es aquí El motivo De mi viaje Mi cuadro Como pintor Costumbrista Ya había pintado Muchas de las tradiciones Que se viven En Francia Esto me llevó A buscar Nuevas escenas Que plasmaran Mi tiempo A emprender Una aventura A otro lugar Bueno España Era ese Otro lugar Mi primer Vecino Fue El sur Andalucía Oh la 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 Allí Encontré Gente Rebosante De alegría Que se reunían En las tabernas Disfrutaban De la buena Compañía Mientras bebían Cantaban Compartían Penas O contaban Historias Numerosos mitos En torno A los gitanos Inundaban Esta tierra La brujería La sensualidad Y el amor Protejo Eran símbolos De esas mujeres Mujeres Que atraían Todas las miradas A su paso Sin dejar escapar De su embrujo A todo aquel Con el que se cruzaban Incluso a mí Me embrujaban Gracias Ote vino mi corido, otole mi solistora Ote vino mi corido, otole mi solistora Yo me viré a la cara, dibué con dos olorajas Yo me viré a la cara, dibué con dos olorajas ¡Gracias! 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 Caripa de mi carita, caripa de mi carita, caripa de mi consuelo, tienes tu bien carita, aunque tú te la resuelto, caripa de mi carita. Caripa te lo es tu bien carita, caripa de mi carita, caripa de mi carita, caripa de mi carita, caripa de mi carita. La piquita sigue a gritar La piquita niña del cuerpo La piquita niña del cuerpo Le dicen al de acá La piquita niña del cuerpo 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 y yo te olvido, y yo te aburrío, y yo te aburrío, y yo te aburrío, y yo te aburrío. ¡Gracias por ver el video! 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 En el antiguo era desahogada, y tiene los cabillos como manzana, y cantando y matando de sus viciosos, el oro a la libre me lo dejé, y cantando y matando de sus viciosos, el oro a la libre me lo dejé, y cantando y matando de sus viciosos, el oro a la libre me lo dejé, y cantando y matando de sus viciosos, el oro a la libre me lo dejé, ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! Y ahora, señores y señores, con vuestro permiso, yo me voy a retirar unos momentos a mi cámara a descansar. ¡Gracias por ver el video!